Hola amigos de YouTube y de Facebook, ¿cómo están todos? Hola amigos de YouTube y de Facebook, ¿cómo están todos? Hola amigos de YouTube y de Facebook, ¿cómo están todos? Yo y yo, la canción se llama 100% mexicano, el tono original es tono de si bemol, pero nosotros lo vamos a tocar bien facilita en el tono de do, ¿ok? Lleva unas pizaditas ahí medias, un poquito enredositas y difíciles, pero lo vamos a hacer lo más fácil posible, ¿ok? Un hornito que lleva ahí lo vamos a cambiar por otro para que sea más fácil de tocarlo, nomás para eso, ¿ok? Entonces, ahí te va compadre Hernán Sánchez Fuentes de Selma, North Carolina y la familia Sánchez Fuentes del rancho del Chaporal de Tula, allá en Tamaulipas Chaluchita Muchas gracias compadre Hernán Sánchez Bueno, vámonos, la canción se llama 100% mexicano, el tono original es tono de si bemol Y este, nosotros vamos a tocar en el tono de do Para toda aquella gente que pide canciones bien difíciles en otros tonos La verdad no las quiero casi que ni hacer, porque yo sé que al verlo tan difícil, luego luego corren mundados Yo me conozco, yo también una vez empecé a tocar Por eso no hago instrucciones tan difíciles, tan complicados Porque luego ni siquiera tratan de sacarlos Bueno, vámonos entonces con 100% mexicano de Juan Acuña y el Terror del Norte Tono original si bemol, nosotros lo vamos a tocar en el tono de do Dice más o menos así Oye papá, a mí me gusta mucho México Sí mijo, ¿qué no ve que usted es 100% mexicano como yo? ¡Eso! ¡Eso! Ok Ahí ya si te diste cuenta, ese donito, ese que está en redondocito y nosotros lo vamos a cambiar por otro Ok, empezamos otra vez Para empezar a A explicarla Empezamos aquí Un mexicano como yo Empezamos ahí Hace esto Otra vez Otra vez Nomás una pisada para adentro Ahí te digo cual es Aquí Para afuera Otra vez Nomás esta pisada para adentro Otra vez Para adentro Una vez más La última Para adentro Para afuera Nomás una pisada aquí para adentro Ok Y luego Después es esto Desde aquí Para adentro Otra vez Otra vez Para adentro Para afuera Otra vez Para afuera Todo para adentro A mí Todas para afuera Excepto la que yo diga Desde aquí Desde aquí Otra vez Otra vez Para adentro Para adentro Ok Otra vez Para adentro Para afuera Entonces aquí Más o menos Más o menos Vamos así Hasta ahí vamos Ok Continuamos Otra vez Otra vez Otra vez Lo mismo Que la primera parte Una vez más Para adentro Para afuera Perdón aquí Otra vez Para adentro Para afuera Que ya lo habíamos visto Y luego Hace así Otra vez Otra vez Todo para afuera Otra vez La última Ok Se fue la adentro Y luego Le metí este adornito Que está Algo enredoso Pero Le vamos a sustituir Por uno Que esté más facilito Ahí les va Ok El le hace algo así Así Algo así Pero nosotros Lo vamos a hacer Bien facilito Cuando ya que hicimos La introducción Esta La vamos a hacer Así primero Y luego acá Ok Eso Por eso Fue que la cambiamos Y luego acá Y luego Más fácil Verdad Ok Continuamos Ahí Este adornito Se va a estar repitiendo Mucho Ok Es Es Nomás La escalita Ahí De Sol 2 3 Amén Para caer al sol De segunda Desde aquí También Si También si Pueden hacer Algo así Algo así Ok O así Como les guste más O como se les haga más fácil Ok O O también Si no Ya desde aquí Ok Así es Que caemos Aquí A segunda Esto se oye bien Ok Continuamos Ok Continuamos Explicando La canción Ahí Este adornito También se va a estar repitiendo Mucho Le hace algo así Ok ¿Ves? Así Porque una vez más ¿Ves aquí? Una vez más La última Se va a estar repitiendo Mucho Esos dos adornitos Ok Continuamos Ahí te vas a estar repitiendo Todos los adornitos A todos los que me hicieron Yo creo que en Alemán Que en inglés Menú En chino Acustado Y reto Crítalo Y un porrito Ahí te vas a estar repitiendo La traducción Es que te acercia Que no te aguante No te ayude No te ayude No te ayude En la noche De la noche Serpiente Cuando no Pansí Ojalá Esos todos sus adornos ya los habíamos visto Todos ya los habíamos visto Igualito los adornos Otra vez Ahí si se les hace muy difícil Nada mas hagan el puro acorde Esta es primera es Do Segunda es Sol Tercer es Fa Continuamos Ya lo mas ha ido es a la final Porque esta pronto se acaba Ahí quedo Voy para adentro desde aqui Esta ultima vez Ahí quedo Muchas gracias a mi copa Hernan Sánchez Fuentes De Selma, North Carolina Y saludos a la familia Sánchez Fuentes Del rancho El Chaparral de Tula en Tamaulipas Compita Ahí quedamos Ojalá que te guste Shalushita Y hasta la bye bye هذه Un 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 ¡Gracias!